Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de extensibilidad de funcional en aplicaciones móviles de SAP Business One. Les recuerdo mi nombre es Rodrigo Gutiérrez y junto con mi compañero Emanuel les estaremos extendiendo este webinar. Nuestro objetivo del día de hoy es darles a conocer a ustedes las aplicaciones de la gestión empresarial con las cuales cuenta SAP Business One, las cuales nos permitirán desempeñar la operación del negocio a través de nuestros dispositivos móviles. La agenda que tendremos el día de hoy es la siguiente. En primera instancia veremos qué es SAP Business, SAP Mobile App. El segundo punto es qué es la aplicación Sales. De igual manera veremos qué es SAP Service App y estaremos revisando los requisitos previos de cada una de estas aplicaciones, tanto mobile como sales y de igual manera service. Estaremos proporcionando o haciendo unos ejercicios y o demo de cada una de estas tres aplicaciones. Veremos un cuadro comparativo entre las características que tiene cada una de ellas. De igual manera estaremos revisando los errores comunes de las aplicaciones mobile, sales y service. Veremos qué es lo que necesitamos si requieremos si requieremos levantar una solicitud de mensaje a fabricante en caso de un error y de igual manera tendremos nuestro material de referencia y al final nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias. 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 ¿ Где de 50 Business One Mobile App? updates Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Rodríguez, y bueno, como lo veíamos aquí en el pequeño video Business One Mobile App es una pequeña aplicación, es una aplicación que nos permite a lo que son gerentes, ejecutivos, representantes de ventas y demás, poder mantenerse informados sobre el negocio, sobre la empresa o las empresas que tengamos. En ella podemos ver lo que son informes, administrar contactos, manejar actividades de ventas, crear algunos documentos, visualizar algunos dashboards y demás. Principalmente en mi experiencia hay clientes que lo utilizan para autorizar los documentos que están en algún estatus de aprobación o principalmente podría ser en algún vendedor que sale fuera de la empresa a visitar a sus clientes y es cuando ellos pueden utilizar la aplicación. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a trabajar un poco, a platicar un poco sobre los requisitos previos que tenemos, que necesitamos para poder habilitar estas tres aplicaciones. Eh, para el primer caso que tenemos, que sería SAP Mobile. Eh, bueno, esta aplicación o este servicio está disponible a partir de SAP 911 PL5. Eh, necesitamos la instalación del integration framework. Dentro de la instalación del integration framework, necesitamos el escenario de mobile que esté encendido. Eh, una vez de que tengamos esto, eh, necesitamos la apertura de los puertos 8080 y 8443. La conexión que vamos a hacer eh, a través del puerto 8080 es para conexiones internas, es decir, para conexiones dentro de la empresa o dentro de la red de la empresa. Mientras que las conexiones a través del puerto 8443 sería una conexión externa o pues cada quien, no sé, desde, desde sus casas, desde la calle que estamos eh, visitando algún, algún cliente o algo por el estilo. Ahí es donde se utilizaría la conexión 8443. Adicionalmente, la conexión de la la conexión. Adicionalmente necesitamos lo que es una IP pública fija o en su defecto que no se pueda proporcionar ella. Eh, puede ser a través de un DNS. Eh, necesitamos también un certificado generado por OpenSSL. Este certificado eh, nosotros lo podemos eh, generar. existe una nota para el procedimiento de la generación de dicho certificado eh, este certificado pues vence cada determinado tiempo que nosotros le indicamos al momento de crear el, el mismo. Entonces, este, este, cada que tengamos que renovarlo pues se tendría que estar siguiendo el mismo procedimiento. este, este, cada que tengamos que estar siguiendo el mismo procedimiento. Esto puede ser a través de, desde el integration framework eh, con una herramienta que tiene o si no se puede, se, se puede hacer a través de, eh, del OpenSSL a través de código. Que realmente al final del día es lo mismo. Pero existen esas dos opciones para la generación del certificado. la versión de la aplicación eh, en Android es la uno punto dos punto catorce. Y en iOS es la uno punto once punto veintidós. Hasta el día de esta webinar, esas son las versiones existentes más actuales. Eh, por lo cual se, solamente se puede trabajar con ellas. Eh, no se necesita como tal una licencia especial o específica. Solamente debemos de tener una licencia con el usuario de SAP, que podría ser una profesional o limitada. Y que ese usuario tenga a marcado el cheque para la licencia de B1i. Con ello es más que suficiente para poder este, trabajar con esta aplicación. para el tema de la aplicación de sales. Eh, bueno, para SAP HANA está disponible desde la versión 9.3 PL8 o superior, mientras que para SQL fue a tra a partir de la versión 10 FP2105. Eh, que es lo que necesitamos para tener habilitada esta aplicación o tener funcionamiento de la aplicación de la versión de SAP HANA. esta aplicación serían los siguientes servicios, que es Mobile Service, Service Ledger, Analytics Platform y App Framework. Forzosamente necesitamos todos y cada uno de estos servicios funcionando. En caso de que alguno de ellos no llegue a funcionar o que esté fallando, no vamos a poder conectarnos a través de la aplicación. También necesitamos un certificado de seguridad. Para ello también existe una nota para la generación de este certificado. A diferencia de la aplicación de Mobile, esta sí nos solicita una licencia que sería la licencia de Business One Sales Mobile App, además de la que nosotros ya tengamos definida para nuestro usuario. Los usuarios, o en las definiciones de los usuarios, en Business One no deben de tener los checks de superusuario y de usuario móvil. Y las versiones de la aplicación más recientes para Android es la versión 1.0.40, mientras que para iOS es la versión 1.1.46. Los requisitos que debemos de tener en consideración para nuestra aplicación de SAP Service es tener en operación SAP Business One en su versión 9.3.PL8 o superior para motores HANA y lo que es SAP 10 con su feature Packard 2105 o superior para SQL. Los requisitos que debemos tener en consideración para Android es tener un sistema operativo Android en 5.1 o más reciente y descargar la aplicación desde Play Store, en donde la versión al día de hoy más reciente es la 1.0.11, mientras que los requisitos para iOS es contar con un sistema operativo iOS 8.0 o superior, es decir, que sea a partir de iPhone 5 y descargar de igual manera la aplicación desde la Apple Store, en donde la versión más reciente o hasta el día de hoy es la 1.0.17. De igual manera debemos tener en consideración ciertas características dentro de la configuración de SAP Business One. La primera es que dentro de las configuraciones de los documentos, específicamente en las llamadas de servicio, hay que activar un check de programación de tickets múltiples. Esto de lo contrario, pues no vamos a poder sincronizar nuestra información en la aplicación. Cabe destacar que este es un proceso irreversible, es decir, una vez que nosotros activemos este check, ya no vamos a poder deshabilitarlos. De igual manera debemos crear un usuario el cual se va a estar conectando en la aplicación, que de igual manera que en la aplicación de Sales, no debe tener activo ni el check de superusuario, ni el check de móvil usuario. Y este usuario que creemos debe estar directamente relacionado con un dato maestro de empleado, que de igual manera debemos de crear dentro de SAP Business One. Y algo muy importante es que este empleado que nosotros vayamos a crear debe de tener un rol técnico. Si no tiene un rol técnico, no van a aparecer los tickets de servicio asignados dentro de la aplicación. Y de igual manera en este usuario que nosotros creemos debemos asignar una licencia de usuario móvil. Y a su vez pues también debemos tener instalado al igual que la aplicación de Sales, el Service Layer, el Analytics Platform y App Framework. Bueno, ahora les vamos a mostrar algunos videos de un flujo de funcionamiento de las aplicaciones. Para este caso, en primera instancia, va a ir lo que es SAP Mobile. Bueno, por ejemplo, aquí en las configuraciones, estas configuraciones son para lo que es Android. Podemos ver que necesitamos colocar un servidor donde podría ir una IP, el puerto por el cual nos vamos a conectar, activamos el check del certificado SSL, seleccionamos lo que es nuestra compañía, el código del usuario con el cual vamos a ingresar, un número de teléfono y el device ID. Estos datos, pues no necesariamente, principalmente el número de teléfono, no necesariamente tiene que ser un número real, pero debe de coincidir con los datos en el sistema de Business One. Bueno, ya una vez de que colocamos los datos, vamos a esperar unos segundos para que se visualice el menú. Esto puede llegar a tardar unos cuantos segundos, pero pues ya aquí aparecen todas las opciones que tenemos como actividades, documentos de aprobación, alertas y demás. Por ejemplo, los documentos de aprobación, pues en caso de que yo tuviera algo por ahí, pues debería de aparecer. Alertas, en mi caso no tengo, entonces no hay problema. Puedo consultar los socios de negocio. Aquí están, por ejemplo, los clientes. En el caso de los proveedores, también me aparecen y los leads. Por ejemplo, para este socio de negocios de cliente mostrador lo podemos editar. En este caso le voy a poner, no sé, mi nombre, cliente mostrador Emanuel. Le damos OK y le damos en la flechita. Y bueno, ya indica que todo fue de manera correcta y ya fue actualizado. Bien, ahora igual podemos ver lo que es el inventario. Nos muestra información relevante de nuestro inventario, nuestros artículos, precios, descripciones y demás. En la parte inferior, los que dicen CCE11, eso es referente a los campos de usuario. También podemos ver lo que son listas de precios. Podemos seleccionar algún artículo y realmente nos manda una información muy parecida que en la parte de inventario. Aquí es donde nosotros podemos consultar toda esta información que puede ser relevante para nosotros. Para el siguiente punto, en el tema de las oportunidades, pues igual aquí podemos ver cuáles son las oportunidades que tenemos y el estatus de las mismas. Aquí nosotros podemos crear oportunidades en caso de necesitarlo o pues igual podemos consultar entre ellas, que esto también es una parte de la aplicación de Sales. Por ejemplo, en una orden de venta podemos agregar un socio de negocios. En este caso voy a agregar al que edité, que es el de Emanuel. Nos va a aparecer algunos datos que serían como la cabecera, por ejemplo, la moneda, el empleado, cuando se creó. Por ejemplo, aquí podemos ver las diferentes monedas que tiene asignadas ese socio de negocios. También podemos colocar lo que son los artículos. En caso de que quisiéramos modificar la fecha, aquí lo podemos hacer. por ejemplo, esta que sea del día 12. Si quiero poner algún comentario, no sé, esto es una prueba. Ya le damos OK al finalizar. Una vez de que ya hayamos hecho esto, seguiría con el tema de los artículos. artículos en caso de que este campo es la referencia, son campos opcionales. En el caso de que existiera algún proyecto, una vez concluido con esto, nos vamos a los artículos, seleccionamos los artículos que queremos generar en nuestro documento, por ejemplo, los cuatro primeros. Y aquí podemos colocar la cantidad de piezas que voy a vender de cada uno de estos artículos. aquí también igual si existiera a lo mejor algún descuento, un porcentaje de descuento, cuál es el impuesto y demás. Ahí es donde nosotros lo podemos ir como revisando, como consultando. Bueno, ya una vez de que seleccionamos los artículos y si ya todo está de manera correcta, procederíamos a crear el documento. En este caso, igual en la opción de más, también nos aparecen los campos de usuario que aparecerían en nuestro documento de Business One. Si es necesario agregar algún dato adicional para ustedes, pues lo pueden hacer desde ahí. Bueno, dice que ya se creó de manera exitosa y podemos ver que el número es el 695. Este número lo vamos a utilizar un poco más adelante, pero bueno, esas son las órdenes de venta a grandes rasgos. Bien, ahora en Business One, por ejemplo, tenemos la opción de ir y consultar el socio de negocios. Cuando nosotros consultamos el socio de negocios, que es el C1111, debería de aparecer cliente mostrador con los datos de Emanuel o con el nombre de Emanuel, que es el nombre que yo actualicé en la aplicación. Asimismo, al momento de ver lo que es la venta, la orden de venta, vamos a poder consultar el documento 695, que es el documento que se creó con el cliente mostrador Emanuel. Podemos ver los cuatro artículos seleccionados con sus cantidades, sus precios por unidad y también ahí en la parte de los comentarios podemos ver el comentario que agregamos en el documento, que pues esto es una prueba de SAP Mobile, en donde nosotros podemos ver que la información que nosotros capturamos en nuestra aplicación prácticamente de manera automática va y viaja a lo que es nuestra base de datos. esto siempre y cuando pues tengamos acceso a datos, a una conexión a internet para que se pueda hacer la sincronización. Bien, vamos a ver ahora lo que sería la aplicación de SAP en el One Service. En este caso vamos a iniciar desde nuestro cliente SAP, entonces recapitulando un poco lo que tenemos que tener en consideración es haber habilitado el check dentro de las parametrizaciones del documento en inicialización del sistema y básicamente con el documento de llamada de servicio ya tenemos el check activo de igual de igual manera haber creado nuestro usuario de servicio y tenerlo enlazado hacia el dato maestro del empleado y que este empleado tenga un rol técnico. Esto es un punto muy importante y bueno la licencia ya está asignada es una licencia de esa mobile y este entonces lo siguiente que tendríamos que hacer es propiamente crear nuestro ticket de servicio aquí dentro del sistema pues lo único que debemos hacer es seleccionar a nuestro cliente y debemos seleccionar el producto o el item al cual estaríamos haciendo referencia si nosotros manejamos números de serie bueno pues los podemos ir seleccionando y de igual manera si tenemos contratos de servicio activo dentro del sistema pues se va a llenar de manera automática entre mayor información nosotros podamos manejar dentro de la llamada de servicio va a ser mucho más eficaz y eficiente hacia el técnico para que pueda determinar el origen o la causa digamos del problema entonces aquí nosotros podemos llenar por ejemplo el origen de este problema tal vez viene de un correo electrónico el tipo de problema si es por ejemplo a un equipo original o si se trata de alguna refacción de qué tipo de de qué subtipo de problema se puede tratar ya sea eléctrico o mecánico y digamos quién fue el encargado de gestionar este servicio tal vez el dueño el empleado el gerente aquí no voy a ahondar mucho pero ustedes saben que existe la posibilidad de crear más datos o mayor información o más opciones para cada una de estas cada uno de estos elementos aquí necesitamos colocar lo que sería propiamente el título de dicho ticket de servicio en este caso le voy a poner por ejemplo ticket de servicio únicamente como para identificarlo le voy a poner webinar app dentro de los comentarios tal vez nuestro cliente nos hizo énfasis que debemos llamarlo antes de que se ingrese a las instalaciones entonces podemos poner esa nota llamar a cliente antes de ingresar y básicamente con esto podíamos tener todo podemos crear actividades tenemos aquí las soluciones recomendadas si tuviéramos algún tipo de documento relacionado propiamente la solución del ticket si tuviéramos algún historial la asignación esta pestaña es muy importante porque si nosotros no asignamos a nuestro técnico no va a aparecer el ticket de servicio dentro de la aplicación entonces aquí seleccionamos a nuestro técnico podemos colocar la dirección hacia donde se estaría dirigiendo esta información evidentemente viene desde los datos maestros del socio de negocio entonces como les comentaba entre mayor información podamos establecer tanto en los datos maestros del artículo como de los socios de negocio pues va a facilitar mucho más lo que sería el trabajo del técnico y de igual manera pues podemos incluso adjuntar algún tipo de archivo algún tipo de pdf alguna fotografía como para hacerle saber a nuestro técnico cierta información entonces con esta información ya dentro del sistema lo que sería el siguiente sería crear propiamente ya el 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 ticket y bueno pues aquí nos vamos a la aplicación y una vez instalada la aplicación v1 service en la primera opción que tenemos que hacer es utilizar el botón de parametrizaciones dentro de los cuales bueno pues vamos a desactivar el check de sistema de prueba y vamos a colocar la dirección del servidor hacia el cual nos vamos a conectar así como el puerto de comunicación que es el 40052 grabamos nuestras configuraciones y bueno pues lo siguiente es loguearnos propiamente vamos a utilizar el usuario que creamos que en este caso es el usuario servicio colocamos nuestra contraseña y seleccionamos la sociedad a la cual nosotros nos queremos loguear con esta información iniciamos sesión y esperamos a que se conecte y cargue aquí como podemos observar dentro de la pestaña de tickets tenemos propiamente dos tickets que están establecidos hacia este usuario el número 31 que lo vemos con un pequeño punto o círculo de manera en color gris que significa que este ticket ya ha sido cerrado y de igual manera tenemos un ticket de servicio abierto que es el número 32 el cual podemos establecerlo de esa manera porque tiene un pequeño punto o círculo de color azul entonces aquí es donde nosotros vamos a ir viendo todos nuestros tickets de servicio que tengamos establecidos o que nos hayan asignado es importante comentarles que visualmente siempre va a comenzar desde la fecha de hoy hacia los cuatro días posteriores adelante sin embargo pues eso no significa que nosotros no podamos ver tickets anteriores a estas fechas si nosotros quisiéramos hacer esto bueno pues simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es utilizar el pequeño icono del calendario que aparece en la parte superior y seleccionar el día que nosotros queramos revisar si por ejemplo nosotros tuviéramos algún ticket de servicio abierto dentro de los dos o tres días anteriores por ejemplo pues el sistema nos estaría digamos que recordando con un pequeño punto como lo vemos en el día 21 sin embargo bueno pues por ejemplo para el día 20 vemos que los tickets de servicio que tenemos ya están cerrados para regresar al día actual pues simple y sencillamente volvemos a abrir el calendario seleccionamos la fecha actual y aquí tenemos nuestros tickets de servicio tenemos nuestra pestaña de los famosos indicadores o KPIs que como bien les comentábamos en el caso de la aplicación de service nos muestra los tickets que tenemos o que hemos cerrado dentro de este mes que está corriendo y el porcentaje de servicio que hemos brindado dentro del año en curso asimismo tenemos los cinco artículos digamos fijos o principales de los que le hemos brindado el servicio tenemos a los cinco clientes más visitados y finalmente tenemos un comparativo de los tickets que hemos cerrado de manera mensual en este caso digo solamente tenemos información de diciembre por eso es que únicamente nos aparece ese pequeño punto sin embargo pues aquí vamos a tener todo el acumulado de los distintos tickets que vayamos atendiendo dentro de lo que sería a lo largo del año como bien lo comentábamos esta aplicación nos permite poder sincronizar los tickets de servicio que vayan creándose en SAP Business One los podemos sincronizar con el calendario de nuestro teléfono para eso nosotros vamos a utilizar este pequeño icono que es como dos flechas con unos pequeños recuadros que está al lado izquierdo del calendario si nosotros presionamos esto el sistema nos dice que nos manda una advertencia de que los tickets se van a sincronizar con el calendario del teléfono aquí lo único que hacemos es presionar la opción de aceptar nos manda un mensaje que nos dice que han sido sincronizados de manera correcta y si nosotros nos movemos a nuestro calendario bueno pues podemos visualizar que efectivamente el ticket que nosotros acabamos de crear ya está sincronizado en nuestro calendario del teléfono regresando a la aplicación bueno pues tenemos por ahí la prioridad que estaríamos brindando o que se estaría asignando a cada uno de los tickets de servicio en este caso ambas prioridades son bajas y desde aquí la aplicación nos da la posibilidad de poder hacer digamos una llamada para el cliente en el caso de que lo retiramos esto pues evidentemente tiene que estar ya previamente establecido pues tanto en los datos maestros del socio de negocio como en el ticket de servicio para que digamos esta funcionalidad pueda ser como de manera automática y no tenga pues digamos errores si nosotros seleccionamos nuestro ticket de servicio que tenemos abierto bueno pues lo primero que vamos a ver es que tenemos el cliente al cual ha sido asignado la descripción o el título del ticket de servicio y el número que representa tenemos también lo que es la prioridad que sería una prioridad baja tenemos nuestra persona de contacto y la fecha de inicio y la fecha de finalización de lo que se estaría estableciendo como la visita hacia el cliente tenemos cuatro botones en la parte de abajo que es registro en la cual nos sirve justamente para poder nosotros tener un registro justamente de cuando estaríamos ingresando a las instalaciones del equipo si nosotros presionamos esta opción nos aparece un mensaje de advertencia que si queremos confirmar el registro únicamente damos clic en la opción de aceptar el sistema comienza a registrarlo y dentro de la parte de abajo en la opción dirección registrados nos aparece justamente la opción si nosotros presionamos esa esa opción nos aparece la dirección del cliente que está establecida dentro del ticket de servicio y dentro de los datos maestros del socio de negocio y el siguiente que tenemos ahí dos símbolos uno que es como la la llave de como una herramienta que es justamente donde se tendría que estar llevando a cabo el el servicio y la y el otro que es como una persona que es justamente donde nosotros estamos registrando nuestra entrada podemos nuevamente hacer una llamada telefónica podemos tomar alguna fotografía si es que así se requiriera esto como evidencia de que se esté atendiendo o evidencia de cómo es que estamos encontrando ciertos productos tal vez y de igual manera podemos ver el historial de servicio que ha tenido ese producto en específico en este caso vemos que anterior a este ticket hemos asignado cuatro tickets más podemos ver las fechas en las cuales ha sido asignado el número de ticket de servicio y la descripción con la cual se levantó que otra información tenemos aquí en esta aplicación bueno pues vemos lo que sería el código del artículo aquí nosotros la aplicación nos permite hacer un escaneo desde el teléfono si ustedes tienen habilitada la opción de códigos de barra dentro de los artículos o si ustedes trabajan con códigos de barra bueno pues pueden elegir esta opción para poder escanear el producto y tener la certeza de que se está tratando justamente de ese artículo e incluso si ustedes manejan también a lo mejor los números de serie pueden escanearlos directamente desde la aplicación nos da la opción o la descripción del artículo el número de serie y el número de serie fabricante y la duración real de lo que estaría durando nuestro servicio esto lo podemos editar y de igual manera podemos editar lo que serían los comentarios dentro de la parte de más información pues justamente vemos lo que llenamos al principio el origen de este ticket de servicio que es que proviene de un correo electrónico qué tipo de problema es pues se trata de un problema sobre el equipo original qué subtipo bueno pues es un problema eléctrico y quién fue la persona que reportó este incidente pues un empleado y los comentarios que dicen justamente que debemos llamar al cliente antes de poder ingresar tenemos de igual manera aquí una opción con tres pequeños puntos las cuales nos dan más opciones de poder revisar en la aplicación tenemos por ejemplo la parte de cliente que justamente nos da pues lo que sería el nombre del cliente el código la persona de contacto el teléfono móvil todos los distintos teléfonos de contacto las direcciones tanto de entrega como de facturación por así decirlo no sé si aún trabajan con fax algún correo electrónico si es que tienen la parte de proyectos activa en SAP y de igual manera pues los lo que serían los territorios podemos ver también si es que hubiese algún tipo de ticket relacionado pues estaría directamente establecido aquí podemos ver si recordamos cuando se creó el ticket de servicio adjuntamos un pequeño pdf esa opción o ese elemento lo podemos ver directamente con la opción de anexo y pues justamente aquí lo tenemos de igual manera si nosotros quisiéramos adjuntar alguna fotografía o algún otro tipo de archivo lo podemos hacer directamente desde aquí y este podemos visualizar este adjunto directamente desde el teléfono aquí el tiempo pues nada más es un poco unos cuantos segundos y pues ahí vemos que se abre sin ningún problema nuestro pdf podemos revisar la información del contrato de servicio si es que ustedes trabajan con contratos de servicio es decir hacia qué cliente está establecido el número de contrato cuándo es la fecha de inicio de dicho contrato y cuándo es que termina y si es que hubiera una fecha de rescisión del contrato pues aquí aparecería el tipo de descripción el tipo de servicio y de igual manera aquí en tipo de contrato pues nos aparece ya propiamente la información del artículo al cual está haciendo referencia tenemos la opción de resolución que esta la vamos a utilizar al final ya propiamente para poder hacer nuestro cierre de el ticket de servicio y podemos revisar o crear un pedido de cliente directamente en este caso pues no tenemos un pedido que esté directamente referenciado hacia este ticket de servicio sin embargo con la opción del símbolo de más podemos crearlo directamente desde la aplicación en el cual pues tenemos que llenar ya la información que es más primordial lo que sabemos que sería la serie el socio de negocio que en automático pues es el el cliente al cual está asignado el ticket la persona de contacto el tipo de moneda si trabajáramos con empleados de departamento y las tres fechas que siempre hemos trabajado que es contabilización entrega y documento de igual manera podemos manejar algún tipo de comentario tal vez podemos aquí establecer que este pedido fue creado directamente por en visita con cliente para que pues todas las demás personas sepan de dónde es que viene este origen digo adicional pues de todas maneras queda referenciado pero pues siempre es bueno tratar de llevar a lo mejor un pequeño orden o este colocar lo más abierta la información y pues lo siguiente es tal vez colocar el número referencia del cliente y seleccionar el artículo o los artículos con los cuales estaríamos creando nuestro pedido del cliente aquí nos aparece todo nuestro catálogo lo único que debemos hacer pues es seleccionarlo podemos hacer una selección múltiple o solamente podemos hacer la selección de un producto cuando tengamos todo damos clic en la opción de listo y aquí nos aparece ya propiamente el precio por unidad esto es porque pues este artículo está establecido hacia ese cliente en una lista de precios para poder digamos agregar o crear este pedido de una manera correcta pues lo que tenemos que hacer aquí es llenar la demás información es decir desde qué almacén estaría saliendo este producto pues aquí aparecen todos los que estén creados en su sistema cuál es la fecha de entrega qué cantidad necesitamos el porcentaje de descuento y algo muy importante pues el indicador de impuestos para que no haya problemas al momento de que se quiera facturar si toda esta información está correcta pues presionamos la opción de listo y una vez que nosotros tengamos ya la información correcta solamente volvemos a presionar en listo y vamos a crear nuestro pedido de cliente aquí esperamos a que el sistema o la aplicación genere el pedido y pues aquí lo vemos que es el número 704 una vez que nosotros pues ya digamos que terminamos de revisar o como técnicos ya no tenemos más que hacer dentro del sitio del cliente pues podemos hacer el registro de salida de las instalaciones utilizando esta opción la aplicación nos indica que si queremos confirmar damos clic en aceptar esperamos a que la aplicación haga lo suyo se actualice y bueno como vemos ya la opción de salir ya queda inhabilitada si nosotros nos vamos propiamente a la opción de dirección ya en la parte de abajo al final vemos la fecha y hora de registro y de igual manera la fecha y hora de salida junto con la dirección de registro entonces bueno una vez que nosotros ya hemos terminado con este ticket lo único que basta pues es justamente hacer el cierre entonces para ello vamos a utilizar la opción de resolución en donde vamos a utilizar el botón que dice tratar aquí vamos a colocar propiamente la solución que le dimos a nuestro cliente aquí simple y sencillamente le voy a poner terminado y le damos en listo nos aparece un mensaje de advertencia que si queremos actualizar que si queremos continuar con la actualización de la resolución damos clic en aceptar y se ha guardado entonces regresamos a nuestra pantalla principal a nuestra pantalla del servicio damos clic en siguiente seleccionamos aquí por ejemplo el pedido que acabamos de crear le damos clic en siguiente y lo último que restaría es justo recabar digamos la firma de conformidad de nuestro cliente al cual nosotros pues le brindamos ese servicio entonces tenemos nuestra firma damos clic en listo el sistema o la aplicación nos dice que este ticket se va a cerrar que si deseamos continuar damos clic en aceptar y bueno pues ahí ya el sistema o la aplicación lo que hace es justamente actualizar todos los valores y ya tenemos propiamente el resumen tenemos podemos ver ahí ya nuestra firma del cliente y si nosotros regresamos a nuestro a nuestro sistema aquí vemos que incluso nos aparece un mensaje de alerta que nos dice que el ticket de servicios número 50 ha sido cerrado y si regresamos al ticket que nosotros este creamos bueno pues ya vemos incluso el documento relacionado que nosotros acabamos de crear que es el número 704 el cual pues podemos trabajar de una manera digamos normal por así decirlo y vemos que existe una relación entre la orden de venta que acabamos de crear y la llamada de servicio dentro del historial bueno pues vemos todo lo que se ha hecho y la resolución que nosotros aplicamos si nosotros nos vamos a la pantalla principal bueno pues ya vemos que el ticket número 32 que tenía un pequeño símbolo color azul bueno pues ya cambia y su estatus ya ha sido cerrado bueno ahora les vamos a mostrar un poco sobre la aplicación de sales y bueno aquí igual vamos a tener una ventana principal en donde vamos a tener el usuario el password y la contraseña al igual que en la aplicación de service vamos a colocar lo que es el web service y el puerto únicamente con eso es más que suficiente para poder conectarnos a la aplicación vamos a colocar nuestro lo que es nuestro password en la este en la ventana de inicio vamos a seleccionar lo que es la sociedad colocamos el password y pues ya en caso de que todo sea correcto este pues deberíamos de poder ingresar a la aplicación sin ningún problema bueno después de unos segundos de que cargue la aplicación pues tenemos el siguiente menú donde tenemos actividades oportunidades ofertas órdenes clientes artículos entregas e facturas en la parte inferior hace referencia a las actividades en este caso lo que fue el 12 y el 16 de diciembre teníamos unas actividades asignadas los días 13 14 y 15 como todavía no se tiene ninguna actividad asignada por esa razón no aparecen en el en esta lista pero a grandes rasgos eso es lo que lo que se trata vale bueno vamos a crear lo que es una nueva actividad en comentario pues agregamos cualquier palabra en este caso actividad cuando va a iniciar va a iniciar el 14 y pues ya la creamos realmente no nos pide más datos obligatorios y cuando regresemos a lo que es la aplicación bueno ya podemos ver que ahí está ACT para el día 14 cosa que hace un momento no aparecía aparecía como como el día 13 y el día 15 igual aquí podemos ver lo que son las oportunidades se pueden crear algunas oportunidades en este caso vamos a crear una oportunidad de prueba igual algunos datos que son obligatorios y para identificación el porcentaje de cierre lo vamos a dejar en 6 es importante que esto lo lo tengamos presente más adelante les vamos a mostrar qué es lo que pasa cuando se modifica ese porcentaje de cierre y bueno ya este un monto potencial pues en este caso un valor de 10 y pues si ya estuviera todo correcto vamos a poder crearlo vamos a seleccionar el socio de negocios de ADA Technologies y pues al parecer ya está todo bien creamos la operación fue creada de manera satisfactoria y pues navegando entre los documentos podemos ver igual si son todos los abiertos los ganados los perdidos toda esa información referente a lo que es nuestras oportunidades en este caso podemos navegar entre ellos y para el tema de las ofertas igual podemos colocar lo que es una oferta seleccionamos un socio de negocios igual nos va a aparecer la información como de la cabecera que sería en en business one aquí nos salió un pequeño error porque estaba en el tema de recomendaciones y no tenemos recomendaciones entonces al colocarnos en item ya podemos seleccionar lo que son nuestros artículos de igual manera aquí podemos seleccionar las diferentes cantidades precios y demás y pues ya si está todo de manera correcta procedemos a crear el documento aquí ya una vez que creamos el documento igual podemos ingresar podemos ver que es como la cabecera el contenido los documentos abiertos y demás en el tema de las órdenes de ventas si se dan cuenta ahí tengo la 695 que es la que se creó con la otra aplicación aunque se haya creado con otra aplicación se es transparente para ella en este caso se muestra ahí también el nombre que se le actualizó la información que aparece de todos de todo lo que se está ofertando y bueno en el tema de los artículos de igual forma como en la parte de SAP mobile aquí podemos ver un poco más de información a detalle de estos artículos podemos ver campos de usuario y demás también tenemos el tema de las facturas aquí por el momento todavía no podemos crear facturas crear lo que son nuevas facturas desde la aplicación en este caso nada más podemos crear lo que son las órdenes y ya un encargado tendría que crear las nuevas facturas solamente en la aplicación pueden ser consultadas más no creadas vale y bueno igual regresamos aquí este podemos ver lo que es el menú principal en la en el tema de las órdenes vamos a visualizar todas las que tenemos ahí abiertas en este caso es la que creamos hace un momento que es la 696 si le damos en los tres puntitos nos permite cancelar duplicar que sería algo similar que en Business One si le damos cancelar pues nos dice el mismo mensaje que sale en Business One que la cancelación de ese documento es irreversible si queremos continuar al darle que sí pues dice que el documento ya fue cancelado si se dan cuenta pues ya pasó a estatus de cancelado y ya no aparece en los documentos abiertos pero si le doy en la parte de todos ya aparece la 696 con el estatus de cancelado como les comentaba es algo muy similar a la aplicación en el tema de las ofertas podemos seleccionar esta que es la 666 en este caso en la opción de los tres puntitos nos da la opción de copiar a una orden es decir que vamos a copiar esa oferta y la vamos a convertir en una orden entonces al convertir al crear esa orden lo que hace es que la oferta se cierra si se dan cuenta pasó de abierto a cerrado y se creó una nueva orden de de este de venta ese movimiento de copiar a solamente es para los para la de ofertas a órdenes si se dan cuenta aquí en las órdenes yo ya tengo la 697 que hace referencia o que viene de de la oferta 666 por ejemplo en business one aquí en la oportunidad vamos a buscar la oportunidad que cree que es la de prueba webinar si se dan cuenta es yo tengo un porcentaje de cierre del 6% en lo que fue la aplicación de de sales lo que yo hice fue modificar ese porcentaje de cierre una vez de que yo lo modifique cuando vengo y actualizo lo que es la oportunidad lo que va a hacer es que ese 6% va a cambiar al porcentaje que yo le haya puesto en este caso si mal no recuerdo fue un 25% y eso es lo que para que vean que realmente el cambio es prácticamente en automático en este caso en la parte de la oferta tengo abierto el documento 667 pero el 666 si se dan cuenta ya está en estatus de cerrado en los comentarios pues es un test y es el documento que le di copiar a la orden de venta aquí ya podemos ver la información de el documento y si nos pasamos a lo que es la orden de venta está la 697 que esta es la que viene de la oferta y si se dan cuenta en los comentarios pues dice que está basada sobre la 666 que es lo que les comentaba realmente es algo muy similar a lo que podemos hacer directamente en la aplicación de Business One y bueno pues aquí tenemos un cuadro comparativo con las tres distintas aplicaciones que acabamos de ver dentro de las cuales bueno pues los KPIs los podemos visualizar únicamente en la aplicación de Sales y de Service la administración de oportunidades de venta únicamente es admitida para la aplicación Mobile y Sales administrar las cuentas de los clientes bueno pues esto solamente lo podemos hacer dentro de Sales gestionar las actividades del día a día de igual manera únicamente con Sales revisar los niveles de existencia esto lo podemos hacer con Mobile y con Sales gestionar los pedidos esto lo podemos hacer dentro de Sales y de Service revisar los tickets de servicio bueno pues esto es una característica propia de la aplicación Service revisar los contratos de servicio esto lo podemos hacer desde Mobile y desde Service la captura de fotografía esto lo podemos hacer en las tres aplicaciones el escaneo de items únicamente dentro de la aplicación de Service revisar los pedidos de venta dentro de las tres aplicaciones lo podemos realizar tanto Mobile Sales como Service y lo que serían las aprobaciones y alertas bueno pues esto únicamente con Mobile y con Service bueno hablando un poco sobre los errores comunes que nos hemos encontrado al momento de la configuración de estas aplicaciones en el caso de SAP Mobile principalmente tenemos dos el primero que es un error de seguridad esto puede ser en primera instancia porque el certificado no fue creado de manera correcta por lo cual habría que volverlo a generar o en su defecto en alguna ocasión me ocurrió que al momento de crear el certificado cargarlo en el equipo y demás salía ese error también algo que no estaba como en la documentación de SAP en ese momento era que una vez de que se creaba el certificado se tenían que reiniciar los servicios del integration entonces una vez de que ya creábamos el certificado se cargaba y se instalaba en los equipos y se reiniciaban los servicios este error desaparecía y el segundo error que tenemos que es el de acceso denegado principalmente este este error se puede dar debido a que alguno de los datos que se tienen en el en lo que es el las definiciones del usuario por ejemplo principalmente podría ser lo que es el número de teléfono o el ID del dispositivo puede no coincidir entonces si no coincide lo que yo tengo en la definición del usuario con lo que tengo las parametrizaciones de la aplicación puede llegar a tener ese conflicto entonces es importante que nosotros validemos que la información que estamos colocando en ambas aplicaciones sea prácticamente la misma para no tener ninguna ningún ningún error y bueno como bien lo comenta ahí en el en el punto número 2 nos manda la nota 16 02 674 estos errores o estos problemas existen están documentados y se pueden consultar en lo que es la nota 19 24 930 y 16 02 674 esto es aplicable tanto para android como para ios otro de los errores que encontré pero esta para la aplicación de sales fue ese error de tipo de licencia es inválido ese error hace hace referencia a unas tablas que crea o que se crean en business one entonces son dos tablas las que tienen como una relación por llamarlo de alguna manera y hay un campo que es un identificador que es un id entonces como en una de esas tablas no existe ese id de la otra tabla de alguna manera no pueden ser relacionadas entonces lo que se hizo fue consultar la nota 22 67084 en la cual nos nos da unos pequeños unos pequeños select que consultan directamente a ambas tablas y nos indican oye este en caso de que este id no exista en esta tabla lo que podemos hacer es este o lo que debemos hacer más bien es copiar el id de la primer tabla y pegarlo en la segunda esto es a través de lo que directamente en la tabla una vez de que hice lo anterior cerré lo que fue mi aplicación y en ambas conexiones pude realizarla sin ningún problema el error que aparece arriba es directamente en la aplicación móvil y el error que aparece abajo es directamente en el servicio de mobile service entonces ya una vez que se hizo esta actualización de manera automática se pudo conectar no necesitar reiniciar ningún servicio simplemente fue colocar el id en ambas tablas para que coincidieran e hicieran match y con eso fue suficiente dentro de los errores comunes que encontramos en la aplicación de subservice tenemos por ahí un error interno en el servidor y un error de igual manera interno con un id entonces para poder hacer frente a estos dos errores que son básicamente con archivos adjuntos y propiamente con el cierre de los tickets de servicio lo que debemos hacer es aplicar lo que dice la nota 30 03664 solamente que esto únicamente está soportado para SAP HANA y bueno que debemos tener en consideración si es que nosotros tenemos algún tipo de problema al momento de utilizar cualquiera de estas tres aplicaciones y debemos hacer una solicitud directamente hacia fabricante bueno pues lo que debemos es lo que debemos hacer es enviar una imagen de la versión de la aplicación que tenemos instalada enviar capturas de pantalla del error o de los errores que se hayan presentado haber hecho un debug del log del servicio de SAP mobile colocar por ahí los pasos detallados para poder llegar hasta el problema y en caso de que se tengan problemas de conexión bueno pues se tiene que adjuntar las siguientes pantallas la primera sería una imagen desde el SLD en la pestaña de servidores y empresas la segunda imagen es propiamente de los servicios que se tienen instalados esto desde el SLD asimismo una imagen de la pestaña de las direcciones externas también desde el SLD la configuración que se tenga en la aplicación de sales o de service y de igual manera una imagen una vez que nosotros hemos accedido al SLD en mobile service y en analytic platform desde el navegador del dispositivo vía URL las cuales digamos tengamos configuradas en los aplicativos y enviar el resultado de una consulta que viene dentro de la nota 22 67 0 84 24 y en el material de referencia realmente si fue bastante el material que se consultó este igual les vamos a compartir lo que es el material y de todas estas notas que les comentamos hace un momento igual yo les recomendaría en caso de que quieran comenzar a trabajar con las aplicaciones existen unos documentos que se llaman Working with SAP Business One Sales y Service que son diferentes prácticamente son los mismos documentos para Android y para iOS no hay mucha diferencia pero lo separa por sistemas operativos estos archivos son estos documentos realmente son de mucha utilidad para para que nosotros podamos echar a andar nuestras aplicaciones y en caso de que tengan alguna duda o pregunta o inclusive algún error pues los invitamos a que nos contacten al correo del SEC para proporcionarles un soporte de que se está Gracias por ver el video.